Hola a todos, ¿cómo estáis? Sigo reaccionando a las canciones que van a participar en el Benidorm Fest 2024, que es nuestra preselección para Eurovisión 2024, además de un festival que intenta mostrar toda la vida musical que hay en España. Hoy voy a reaccionar a la propuesta de Jolie Sa. Jolie Sa es una cantautora que es conocida por su canción Todo Contigo, que tiene más de 7 millones de reproducciones en Spotify y por haber participado en el concurso Dúos Increíbles junto a la cantante Sole Jiménez, la antigua vocalista del grupo Presuntos Impiccados. Hoy quedaron terceras en ese concurso, así que vamos a escuchar la propuesta de Jolie Sa para el Benidorm Fest 2024. Fue el siguiente candidata que intenta representar a España en Eurovisión 2024 y por lo tanto participa en el Benidorm Fest 2024 con la propuesta No se me olvida. Ella es Jolie Sa. 3, 2, 1... Play. Uy, qué guitarras tan relajantes. Hay luz detrás de la montaña. Habrá algo más después de ti. Mmm. Dios, es que qué afición he cogido en parar nada más empezar, pero quiero decir lo que me hace sentir la canción nada más empezar, que eso ya es algo positivo, que nada más empezar me haga sentir cosas. Lo primero, la música relajante. Lo segundo, tiene un timbre de voz preciosa y además me ha parecido notar un poco de técnica de tour en esa voz. Y tres, de momento solo hay guitarra y voz, lo que hace que sea un inicio bastante desnudo y eso en directo va a hacer que toda la atención vaya a ella. Es decir, desde el minuto cero con esa voz preciosa tiene que conectar y conquistar para mantener la atención del público porque no va a haber nada más y con este inicio tan lento no pega calla nada más, ni en puesta en escena, ni en la canción para llamar tu atención. Solo su voz. Así que es un inicio arriesgado, pero también un inicio perfecto para que digamos wow, qué voz tiene sí en candila con su voz. Sigo. Habrá algo más después de ti. Me quiere siempre tan desordenada. Yo acabo tan desorientada. De momento me gusta mucho su forma de cantar a nivel de emoción porque ha comenzado con la voz bastante limpia al inicio para decir una frase emocional de habrá luz detrás de la montaña. Es decir, como que estaba sacando todo su sentimiento, por eso la voz era limpia. Pero luego, cuando ha querido cantar algo más dramático, lo que ha hecho es como que la voz se quedaba sin voz, se le rompía. Por eso ha metido mucho aire, que es cuando ha dicho me quieres tan desordenada, yo acabo tan desorientada. Es decir, una persona que hay veces que te muestra señales de cariño y otras que no, y eso te desconcierta. Por eso ahí ha bajado la voz, ha como quebrado la voz, metiendo mucho aire para dejar claro ese sentimiento de me confundes y no sé qué decir. Pero cantándolo de una forma vulnerable porque también, de momento, estamos en un inicio balada y con guitarras y no pegaría decirlo a lo mejor de una forma agresiva. Entonces, esta forma de cantar, estas técnicas, lo que me dice uno es, y además que la voz se escucha bastante limpia, es que sabe cantar y sabe interpretar las canciones. Es una de las características de los cantautores, que digamos que son como unos cuentacuentos, ¿no? Que se basan en escenarios pequeños, algún timista, y poder expresar sus emociones. Y de momento, con estos segundos, yo ya tengo claro que ella ya sabe hacerlo por su forma de dar emoción a la voz al cantar. Me gusta el final con el aire. Tiene un timbre de voz precioso. Muy bien, el cambio de música, cómo ha crecido. Esta canción es esas canciones que expresan algo, que dicen algo, y que sientes algo. Y sobre todo, al final, lo más importante. A mí mucha gente me pregunta, ¿no qué tipo de propuesta llevarías a Eurovisión? Y yo digo, si es que da igual el género musical, da igual que sea comercial o no, simplemente que esté producida como un hit, y producida que guste. Esta canción me suena bastante alternativa, por la música te diría también que tiene algo de folclore, entonces no es comercial. Sin embargo, tiene una producción que te atrapa, y una producción que suena moderna, que no suena algo antiguo, a pesar de tener algún toque, para mí, alternativo, y sobre todo folk. Pero además, un folk que te diría yo que me lleva a tierras del norte, como Galicia, oyéndome internacionalmente a Irlanda, porque la música me hace imaginarme acantilados, bosques verdes, acantilados y mar. Por eso paisajes de Irlanda o de Galicia. Y también bastante espiritual, como liberador, un poco a la cantante Enia también me recuerda. Pero sobre todo lo que me ha gustado es el cambio de música, que han compaginado muy bien la vulnerabilidad de su voz, porque ella ya estaba diciendo, hay un campo de flores, mostrándonos un color de voz muy agudo, pero que no tenía mucho volumen la voz, todavía no quería sacar su potencia, simplemente quería marcar ese sentimiento, esa palabra de, hay un campo de flores, dramatizando con la voz, yéndose a un color muy agudo, y luego volver a bajar al registro grave, al registro aireado, y diciendo, llorando por mí. Y ahí de repente, después de ese llorando por mí, plas, ha comenzado el cambio de música. Y ahí es cuando ha venido el cambio de música en el estribillo, que me ha parecido perfecto, porque no ha sido ni muy de sopetón, ni muy dramático. Ha llegado ese golpe de música con la música folk espiritual, mostrando liberación, ella diciendo, me quisiste llevar a volar, y me dejaste de rodillas. Y que tiene clavada en la memoria cómo ha terminado esa historia, es decir, ya ha terminado de llorar, de romperse, por eso estaba bajando la voz, y lo suelta todo. Entonces, me ha parecido un cambio de producción perfecto, y aquí es a lo que venía. La gente no está teniendo en cuenta esta canción, y es una canción de las que te llegan al alma, porque yo siento que tiene un toque espiritual, que tiene un toque liberador, que las dinámicas de momento, como está cantando, son perfectas, el crecimiento de la música igual. Y no llevo ni un minuto, y creo que es una canción, creo que esta es la canción emocional de momento de la edición. Y además que está producida para gustar, sin ser una canción comercial. Voy a seguir, porque es muy interesante esto. ¿Ves? Hay un parón de música, y ella canta, y después comienza la música. Muy bien hecho. Lo hace un cambio perfecto, y no de sopetón. La cuestión escena va a ser difícil. ¡Mmm! Me gusta mucho cómo canta. Me gusta mucho cómo ha trabajado las dinámicas en esta canción, que es cómo ir sacando la voz cuando cantas una canción, en qué momentos debes sacar toda tu potencia, todo tu volumen, en qué momentos medios, cómo ir controlándola, en definitiva. Y ella, por ejemplo, en la palabra, cómo termina y cómo salía, él termina, y el salía los ha hecho en falsete, pero no un falsete débil, porque al final el falsete, en teoría, es una voz más floja y más débil. Lo ha hecho, bueno, creo que es falsete, a lo mejor es voz de cabeza, pero me sonaba falsete. Un falsete con bastante volumen, pero lo ha dicho la palabra, termina y salía. Para remarcar las frases, ya sé cómo termina, y tú querías quererme más, pero no te salía. Porque al final estamos hablando de una canción que tiene un ritmo como liberador, espiritual. No puede hacerlo, por ejemplo, gruñir con la voz, o hacer un belting, o hacer algo muy agresivo. Se sale. Entonces, al final, elegir un falsete, que es cambiar el color de voz, en este caso más agudo, y notas ese cambio de timbre, entonces hace que te quedes con esa palabra y te quedes con lo que está diciendo. En este caso, las palabras termina y salía, pero no lo hacen todas, porque, por ejemplo, ha dicho, ignoramos un montón de timbres fallidas, y el fallidas no lo ha hecho el falsete, porque al final se hace todas las terminaciones en falsete, perdería la gracia de remarcar esas palabras, y sería muy repetitivo. Entonces la ha hecho, digamos, en las más dramáticas, o las que ella ha querido remarcar, o que le da más emoción a la canción. Ahora. ¿Ves? Es más dramático ese falsete. ¡Uh! Vale, volvemos a la sensibilidad. Hay un gran trabajo en el instrumental de la canción, ahora ya no solo es que la voz vuelva a la vulnerabilidad, hacerse pequeña, también la música, porque ahora vuelve a contar otra vez frases dramáticas, como que vuelve a estar detrás de las montañas, escondida, dolida, en definitiva, que está diciendo que estaba escondida, que además estaba intentando buscarle, pero que nunca la alcanzaba. Entonces, por eso la música otra vez ha vuelto vulnerable, hemos vuelto a las guitarras y a la lentitud, porque está volviendo a abrirse y contar su historia. La puesta en escena va a ser complicada, porque al final podéis decir, no, ya está, ya en un pedestal, en los estribillos que hay a telas, que potencian ese sonido liberador, con viento, pero claro, es que eso es algo muy típico, muy típico, y que funciona para este tipo de canción, pero muy típico. Entonces, es pensar, ¿cómo puedes expresar con la puesta en escena? Primero, la fragilidad, la vulnerabilidad, y luego, ese intento de liberación, y ese, sabía que esto no iba a funcionar, y no funcionó. Sin irte a lo clásico, de un poco toque diva, o de intentar potenciar el sonido espiritual, liberador, folk, con telas, o elementos más tradicionales. Ya veré qué se me ocurre, mientras sigo escuchando la canción. Los graves aireados en directo son difíciles, espero que le dé volumen, para que se escuche el aire, para que se note esa vulnerabilidad, y que está rota. Mira, ahora la voz es distinta, lo del campo de flores. Bien, ha cantado distinto, ¿eh? Vamos. Vale, ya me estoy imaginando una puesta en escena. Todavía no he hecho ningún agudo, ninguna estrella vocal, que si es una canción donde te estás abriendo, si metes un agudo, que es como un grito de dolor, o de ayuda, sales un poco de ese sonido de liberación que está cantando, porque ella está cantando, como por ejemplo, si tú a tus amigos le estás contando una historia de desamor, y estás llorando, de repente no puedes pasar de esa emoción a otra muy brusca, quedaría muy mal. Entonces, en esta canción no pega tanto, entonces, todo se va a la emoción, pero sí que tiene muchos cambios de tonalidad, que lo hacen muy interesante de cara a los jurados. Entonces, no es necesario, en este caso, que meta ningún agudo, ningún melisma, ninguna estridencia al final vocal, porque la propia vulnerabilidad y emoción y los cambios de tonos ya le dan la complicación a la canción. Por eso, fíjate que en el videoclip ya teníamos la respuesta, la puesta en escena, porque me lo imaginaba ahora en el segundo estribillo, como que, venga, segundo estribillo ya, como voy a salir y voy a luchar. Podría hacer, y me diréis, estás loco. En el estribillo están unas chicas que están como haciendo un baile conceptual, un baile artístico. ¿Por qué no baila ella? Para mostrar esa liberación, que saliese, por ejemplo, vestida con ropas, muy tapada, como si estuviese atada, o imagínate, vestida con una camisa de fuerza, no una camisa de fuerza, pero que se viese que a lo mejor no se le ven los brazos, que está todo cosido, y de repente ya se empieza a desgarrar el vestido, en plan, como lo sabía, para liberarse, y al quitarse la ropa, ir bailando de forma artística, conceptual. Es una idea, pero representar como esa forma de salir, porque al final está diciendo que me escondía para que no me vieses, corriendo, te encontraba, se encerra en una habitación, ella a oscuras, en el primer estribillo a lo mejor agachada, cantándolo, tocando la pared, gramática, y luego en el siguiente se va levantando, se va quitando la ropa, va rompiendo una pared, y va saliendo a otro escenario. Algo de ese rollo, que muestra un poco como salir de tu caja, y superar la historia. Algo de ese rollo estaría interesante, sería moderno, y no sería lo mismo de, venga, un pedestal, un ventilador, unas telitas, y arreando, que quedaría bien, pero molaría que fuese algo más, y mostrar esa vulnerabilidad, también un poco, baile de concepto moderno, quedaría bien, por eso he dicho lo de ella bailar, pero no me refería exactamente a bailar, sino expresarlo con el cuerpo, no sé, una idea que se me ha ocurrido, lo que yo voy viendo, pero me molaría que fuese algo así. Además, solo con añadirle volumen a la voz, en directo, ya es como lucirse vocalmente, no necesita el agudo. A ver, cómo acaba. Vale, para la música. Uy, aquí tiene que haber. Vale, esto es voz redestocada, creo que es un vocoder. ¿Y si aquí hace el agudo? Porque, utilizar este efecto, un distorsionador de voz, un vocoder, en algún momento, si está permitido, no está permitido, que lo utilices durante toda la canción. Entonces, este efecto que acabamos de escuchar, lo puede hacer en el Benidorm Fest, y en caso de ganar, en Eurovisión. Pero, ¿va a hacer eso? ¿O va a hacer algo ella vocalmente, en directo? Que realmente, no sé qué ha dicho, porque no sé si era una frase, no se ha entendido, o sea, no era ningún agudo, ni ninguna nota cantada, ni ningún grito, pero, muy liberador, muy, hemos parado la música, y de repente, ese sonido, distorsionado, a mí me ha sonado liberación, a grito. Entonces, y si en directo hay, fíjate que he dicho que no pegaba un agudo, pero es que si de repente, me paras la música, traes un eco, un silencio, ahí sí que me espero algo, más allá de, un sonido, un vocoder, entonces, puede hacer, como un baile conceptual, que, nadie se esperaría, en este tipo de canción, un agudo, sí que se lo esperaría, entonces, quizás, a lo mejor, puede hacer, una escala de voz, para mostrar liberación, o al revés, desde arriba, comenzando con un sonido agudo, para sorprender, e ir bajando, porque luego, han comenzado, creo que, tambores, vale, marcando un ritmo, y hay, de esa escala de voz, comenzar a bailar, y a liberarse, ¿no? como que está hundida en el suelo, todo en silencio, derrotada, y de repente, hace una escala de voz, empezando desde arriba, mejor, en plan, super agudo, y va bajando, y ya los tambores, y se une a los tambores a bailar, no sé, aquí algo va a hacer en directo, esto está hecho, para hacer algo en directo, o algo tiene que hacer, no se puede quedar quieta, esperando a que eso pase, porque sería perder una oportunidad grandiosa, para hacer algo llamativo, ya sea baile, ya sea interpretación, o ya sea vocalmente, pero algo, tiene que haber. ¿Ves? A ver, si puede hacer un agudo aquí, pero claro, hombre, aquí ahora sí te pega, porque ha parado la música. Aquí coros, en vez de esta voz con vocoder, con coros cantando el no se me olvida. Sí, yo quiero coros. ¿Y acaba así? Papapá, ni los tambores. Oh, ostras, qué interesante el final. Como son canciones que van a competir, se necesita un final apostéxico, y un final que se recuerde. Si lo dejan tal cual, esa es la versión del estudio, va a requerir un baile, una interpretación, para que sea memorable el final. Si no quiere hacer ese baile, que probablemente sí, y nadie se lo espera, lo que pasa que claro, ahora, gracias a Chanel, como digamos que se han vuelto a poner de moda, los dance break, es algo que la gente va a decir, porque Armenia, por ejemplo, el año pasado con una canción que no pegaba, metió un dance break, entonces ya no sería novedoso, porque lo hizo Armenia. Entonces, más que un dance break, que fíjate que he dicho que quería ese baile conceptual, yo metería las tres cosas a la vez, interpretación, ella desgarrándose, luego uniéndose a un baile con bailarines, o con un solo bailarín, que sea el antagonista de la historia, uniéndose a él, y imagínate que se libera, le empuja, le saca de escena, le saca de cuadro, que no se le vea en la pantalla, y ella le empuja y se libera de él. Por ejemplo, luchando contra ese bailarín, que sea el antagonista. Es un ejemplo. Pero también vocalmente. Fíjate que primero digo, ay, no me pega un agudo, y ahora toma. Pues hay un momento perfecto para hacerlo, pero tiene que ser, no un agudo para lucirse vocalmente, un agudo emocional, que suene a liberación. Hay una canción de Mónica Naranjo, que no creo que Yoli tenga ese registro vocal, pero por poner un ejemplo, que es la canción de usted, pero en la versión con orquesta sinfónica. Está creciendo, que está creciendo el drama, y Mónica se libera, porque es una canción que se está metiendo con los cargos políticos, con las personas que gobiernan un país y que no lo están haciendo bien. Entonces ella se libera con uno de sus famosos gritos. Pues algo así, voy a poner el clip para que lo veáis, me pegaría. Pero yo no sé si Yoli vocalmente es capaz de hacer algo de este estilo. Pero quedaría bien porque quedaría ese agudo liberador y ya se une al baile, ya sea, por ejemplo, molaría con el bailarín que he dicho que haga de antagonista y que haga una lucha escénica y le eche y un coro, un coro cantando y no se me olvida. Era muy moderno con el vocoder, pero en directo tiene que ser el final más apoteósico, por eso quiero que sean con coros en directo o grabados, pero que sean, que se escuchen las voces y no en vocoder para que sea más dramático el final, un buen coro cantando y no se me olvida y si incluso ella puede cantar a la vez con el coro mientras está bailando o está interpretando o está haciendo ese baile de lucha escénica, mejor. Vale, pues ya he vuelto a escucharla varias veces y esta es mi opinión final. Voy a empezar con el final porque justamente en la reacción he dicho fíjate que es una canción que no me hace falta que haga ningún agudo porque rompería la magia de la vulnerabilidad, pero claro, yo no me esperaba ese cambio al final que iba a haber un parón de música todo como casi en silencio y de repente iba a haber ese, digamos, sonido, ese grito no sé qué es distorsionado, ¿vale? Y ya iba a comenzar un coro también con las voces distorsionadas diciendo no se me olvida y unos golpes con tambores muy fuertes que aumentan el dramatismo. Entonces, claro, con ese parón de música y luego ese cambio dramático sí que me pega un agudo o un algo. A mí sí que me gustaría un agudo a escala de voz o lo que os he puesto de Mónica Naranjo, pero sí que considero que si puede hacer un agudo que quede dramático y emocional que lo haga porque ese sería el golpe final y subiría el nivel de la canción haciendo un final apoteósico y ya acompañada de lo que quiere hacer sea baile, sea lucha escénica, que no sé por qué me ha molado ese concepto porque al final está diciendo no se me olvide, repite el coro, no se me olvida, no se me olvida el daño que me has hecho, se está liberando de esa persona, por eso me molaría esa lucha con un bailarín olvidándose de esa persona o rompiendo, imaginaros, una habitación llena de fotos y recuerdos y rompiendo todos los recuerdos, lo que sea, pero ver esa liberación, o sea, tiene que acabar con baile, con interpretación, con agudo, con todo, porque eso subiría el nivel de la propuesta. Entonces, esta propuesta no me parece un winner alert, pero me parece de un nivel notable, ¿vale? para que me entendáis. Creo que es una canción que tiene una posibilidad de mejora en directo brutal, uno, si hay capacidad emocional y dos, con la puesta en escena y ya he puesto ejemplos de la puesta en escena porque como es una canción tan vulnerable y tiene un estribillo tan dramático y llamativo con los tambores y sobre todo el final, no es una canción más, el final es una canción emocional con la que conectas pero que es bastante agradable de escuchar, que es pegadiza, no un hit, ¿vale? porque no es muy adictiva y muy repetitiva entonces no es una canción que te quedas mucho con ella en la cabeza pero si tiene un componente emocional que si lo hacen bien en directo y gusta, por eso hablo de que sea interpretativo y teatral, ¿vale? para que te quedes con Jope es verdad que daño le hecho esta persona y está rompiendo una foto o está rompiendo la pared, ¿cómo molaría yo que pudiese hacer eso en esas situaciones y romper X cosas? Si hace eso de una habitación y rompe cosas o por ejemplo una lucha escénica tirándose pintura con esa persona liberándose la gente va a recordar eso va a quedar más dramático va a pegar con la canción va a aumentar la dificultad porque va a hacer eso mientras canta y es algo que recuerdas y que lo hace distintivo y con una canción que ya tiene un sonido de por sí distintivo porque es un sonido folk, liberador, espiritual, pop, pues ahí convertiría a una canción de notable en una propuesta como yo diría de un posible top 10 sorpresa en Eurovisión entonces claramente más que decir un winner aller Glorica es un dark horse una propuesta que nadie se espera y que puede quedar muy bien sobre todo si juegan muy bien las cartas en direct y sorprenden si ya se van a lo básico de ella estar quieta normal cantando la canción no va a impactar tanto necesita esa carga emocional necesita potenciar ese dramatismo de los tambores con un baile o con una lucha escénica o con una puesta en escena con algo o sea tiene unos elementos fantásticos no me gustaría que cayese en el error que hizo Georgia este año 2023 que tenía una canción también que era concepto de lucha escénica como digo yo y sin embargo la puesta en escena se fueron al pedestal a las pelas y al ventilador y que pasó que era una canción que me gustaba mucho y no pasó a la final porque creo que se pasaron con el concepto de iba y la gracia que era esos tambores ese concepto que te llevaba a lucha escénica ese sonido tradicional que tenía la canción lo olvidaron de la puesta en escena la convirtieron como una balada de iba más y pasó desapercibida y la gran voz de la cantante no importó entonces no me gustaría que cayese en ese mismo error se ha currado mucho la producción muchísimo las dinámicas de la canción como para que al final la puesta en escena sea algo simple porque si Vendidor Fest y Eurovisión son concursos de canciones pero canciones que se venden en directo y al final forman parte de un show entonces importa la canción que para mí es el 70% pero también como que lo venden en directo y muchas veces esas canciones que están a nivel de notable se pueden convertir en un sobresaliente con esos elementos que están en directo la voz la estética la iluminación la realización el concepto el mensaje que intentan vender la interpretación entonces yo creo que musicalmente tiene los elementos suficientes para convertirla en un sobresaliente en directo y no me gustaría que la cagase ni se quedase simplemente notable o perdiese puntos si lo rebajan a estoy quieta y la canto y sin más sé que es difícil todas las cosas que pido tiene que ser lo que ella esté cómoda además a ella la veo muy cantautora muy de estar quieta entonces por eso este concepto lucha escénica no creo que es lo que vaya a hacer pero hay miles de ejemplos miles de cosas que puede hacer pero espero que se arriesgue porque el lugar para arriesgarse es este luego en sus conciertos puede seguir haciendo lo que hace pero aquí puede descubrirse y hacer algo diferente oye y así no va en sus conciertos en esta canción por lo menos hace algo con un concepto distinto al final muchos cantantes profesionales en los Grammys en los American Music Awards en los Billboard Music Awards hacen las superproducciones que luego en sus conciertos no hacen pero hacen esas pedazos de actuaciones para promocionarse en esos eventos de tanta audiencia al final el Vineyard Fest y Eurovisión es eso entonces bueno creo que ha quedado claro mi idea espero que no caigan en el concepto básico y se arriesguen porque esta propuesta si arriesgas gana mucho muchísimo así que para mí es un Dark Horse y está pasando esa percibida y sinceramente me han cantado no sé qué opináis vosotros si le veis el potencial que le veo yo decídmelo en comentarios que la verdad que me interesa mucho y nos vemos en las siguientes reacciones en las siguientes reacciones y nos vemos en las siguientes reacciones